Bienvenido a UNV Academia. En este vídeo vamos a introducir la prevención inteligente de intrusiones. Le mostraremos cómo configurar la detección de líneas cruzadas y explicaremos las configuraciones de la página de líneas cruzadas. Vamos a empezar. Ahora estamos en la página inteligente de la IPC. Desde aquí podemos ver. Hay cuatro tipos de modos de detección en la prevención. Inteligente de las intrusiones que son. Cruzar la línea, entrar en el área, salir del área y la intrusión, que se basan en el algoritmo del aprendizaje profundo y se centran en los vehículos de motor, los vehículos no motorizados y los peatones solamente. Cruzar la línea detecta los objetivos que cruzan una línea virtual, entrar en el área y salir del área. Detecta los objetivos que entran o salen de una área especificada y la intrusión captura a los objetivos que entran en el área o se quedan en la zona durante un periodo determinado. Vamos a tomar la detección de cruzar la línea como ejemplo. Primero tenemos que activar la función. Luego, hacer clic aquí para añadir una regla de detección. Podemos ver la línea añadida en la ventana. Podemos ajustar la posición y la orientación de la línea como queramos. Cuando el objetivo cruza la línea, la cámara se activará. Se pueden añadir hasta cuatro reglas y cada una se puede ofrecer un nivel de prioridad diferente. Cuanto más alto sea el nivel, más prioridad tendrá la alarma. En la dirección de la activación, podemos definirla como modo unidireccional o bidireccional. El modo unidireccional activa la alarma de BAA o DAAB. El modo bidireccional soporta activar la alarma desde ambos lados. Arrastrar el control deslizante para ajustar la sensibilidad de la alarma. Cuanto más alta sea, más fácilmente se activará la cámara. Podemos elegir el tipo y el tamaño del objeto. Solo el objeto elegido dentro del rango de tamaño puede ser detectado y activar las acciones al cruzar las líneas. Sobre la anchura o la altura máxima deben ser mayor que la anchura o la altura mínima. Hacer clic en guardar después de terminar las configuraciones para recibir la notificación a tiempo cuando se produzca una alarma. Configurar las acciones de activación es aconsejable. Podemos elegir enviarlas instantáneas a un correo electrónico especificada o subir la imagen al NVR cuando se active una alarma. Además, podemos elegir diferentes sonidos de alarma aquí. Podemos almacenar las grabaciones de la alarma y las imágenes en una tarjeta SD cuando se activa una alarma. Si la IPC es la cámara PTZ, podemos habilitar esta función. Cuando el objetivo ha sido detectado, la cámara seguirá al objetivo automáticamente. Hacer clic en guardar después de terminar las configuraciones. Además, el horario de armado es de 24 horas por defecto. Si quiere que las acciones se activen en un periodo determinado, puede configurar un horario aquí. Entonces, la cámara detectará los objetivos. Solo en este periodo, hacer clic en editar, podemos configurar las horas de inicio y fin, durante las cuales la alarma de la detección de líneas cruzadas es efectiva. También podemos arrastrar directamente el ratón para dibujar un plan. Podemos seleccionar de lunes a domingo y configurar como máximo cuatro periodos para cada día. Entonces, pasemos al panel de la vista en vivo. Con este icono activado, podemos monitorizar los objetivos en tiempo real todas las instantáneas capturadas de los objetivos. se mostrarán aquí. Ya es todo. Espero que esto sea útil para usted. Gracias por su atención. Hasta luego.